La Intendenta de Artigas se reunió con representantes de la Asociación de Cultivadores de Arroz y de la Asociación Agropecuaria de Artigas para explicar los avances del proyecto de represas multiprediales. Sobre el encuentro, Aya le indicó. Esta mañana estuvimos reunidos acá en la Intendencia con la ACA, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación Agropecuaria de Artigas, donde también estaba presente el responsable de la Unidad de Ordenamiento Territorial, el Secretario General y el representante de OPP que trabaja con el Departamento de Artigas, Fernando Pellicer, donde estuvimos contándoles, informándoles a estas dos asociaciones a qué ritmo va lo del proyecto de represas multiprediales que habíamos presentado como Intendencia de Artigas, que fue un trabajo que lo hicimos con estas dos asociaciones, y lo habíamos presentado a Fonadep. Esto había pasado al Ministerio de Ganadería, luego que el Ministerio le da el ok al proyecto, pasa nuevamente a Fonadep para instrumentar el llamado a las consultorías. Hoy lo que queríamos compartir con ellos eran los términos de referencia para el llamado a los técnicos a esas consultorías, para la viabilidad de las represas, y bueno, estamos ahora a la espera, la semana que viene quedaron de contestarnos, a ver si les parece bien así como están los términos de referencia, o si sugieren alguna modificación a los mismos. Una vez que nos respondan, también estuvimos viendo, manejando una posible fecha para iniciar el año que viene, con todos aquellos productores que puedan estar, no digo afectados, afectados en el buen sentido de la palabra, por estas represas multiprediales. Para también entrar en ese vínculo amigable, vamos a decir, no lo hicimos hasta ahora, no lo habíamos hecho porque no teníamos el resultado aún del Ministerio de Fonadep. Ahora que lo tenemos, bueno, la Asociación Agropecuaria hoy se puso a las órdenes para hacer esta convocatoria, lo va a hacer así que probablemente en el mes de enero estemos reuniéndonos con todos los productores rurales para contarles todo el proceso y mostrarles en qué consta el proyecto de represas multiprediales. varias cosas lindas y varias cosas de las cuales la Intendencia está trabajando de puertas abiertas con la población a través de las asociaciones, las agrupaciones o las organizaciones productivas, sociales, comerciales y demás que tiene el Departamento de Artigas.